En Miskitaki ya estamos celebrando el Día de los Maestros, por eso presentamos desde Arequipa a los galanes de Chucky Bamba que nos cantan, Profesorita. Este río de Andahuaylas casi casi me ha llevado, una linda profesorita que en sus brazos me ha salvado, andarás tras este río testigo de mis amores, andarás tras este río testigo de mis amores, al verme llorar lloraba, al verme sufrir sufría, al verme llorar lloraba, al verme sufrir sufría. En Miskitaki En Miskitaki En Miskitaki Este río de Andahuaylas casi casi me ha llevado, Ese río de Andahuaylas casi casi me ha llevado, y una linda profesorita que en sus brazos me ha salvado, una linda profesorita que en sus brazos me ha salvado, profesorita, profesorita que buena plata ganas, nos compraremos una casita y un auto nuevo pa' los dos, nos compraremos una casita y un auto nuevo pa' los dos. Para Lugel 02, Colegio Silón Bolívar, Héctor Galanés. Los galanes de Chucky Bamba desde la región Arequipa. ¡Qué maravilloso tenerlos! Justo Pastor Chirinos, Emilio. A Giniachu Cachcankichi, ¿cómo estás? ¡Gallilla, gallilla! ¿Cómo estás? Justo. Feliz, contentísimo de verte. Una canción espectacular, profesorita. Así es, un saludo muy especial para todo el Magisterio Nacional, porque ya está el Día del Maestro, entonces, pues, qué mejor elegir ese tema. En un par de días ya se celebra el Día del Maestro, por eso te hemos invitado. Queremos que saludes a todos los maestros del Perú y una canción muy representativa de nuestro folclor nacional. Saludos de nuestro amigo Emilio Ayinghiachu. ¿Cómo estás, Emilio? Muchísimas gracias por darnos nuevamente la oportunidad de estar en el programa que es tanto sintonizado en todo el Perú. Nosotros siempre disfrutamos de tu voz, de tu guitarra, de las composiciones de Justo Pastor y también estamos con Felipe, otro galán de Chucky Bamba. Felipe Calderón. Queremos agradecer a los maestros, Justo. Así es, Tani Durán y Carlitos Farfán. Con ellos, qué bacán. Qué bacán, se escucha maravillosa nuestra música. Estamos saludando a todos los maestros del Perú. Un mensaje a todos los maestros. Tú que eres poeta, compositor. Indudablemente para todos mis queridos colegas a nivel nacional y en forma muy particular para Cabanacuán de Lipólito Sánchez Trujillo, el San Luis Gonzaga de Chucky Bamba y el Simón Bolívar de Palau, UGEL 02. Para todos, el anhelo de que nuestra carrera madre de todas las profesiones sea ubicada en el lugar que le corresponde. Y eso solamente depende de nosotros. Eso es, a esos profesores de vocación que forman a los peruanos, a la niñez. Vamos a seguir disfrutando de los galantes de Chucky Bamba, Emilio, Felipe, Justo Pastor Chirinos. Con una canción de tu inspiración, hermoso caballo negro. Así es, un caballo que tuvimos la dicha de tenerlo y el orgullo de mi señor padre, don Víctor Emilio Chirinos Telles, era el más lindo de Chucky Bamba y no porque sea nuestro. Mira, qué inspiración tan bonita. Vamos a escuchar entonces a los galanes de Chucky Bamba en Miskitaki. Caballo negro, fiel compañero, vamos a buscarla. Caballo negro, fiel compañero, vamos a buscarla. A la negrita que yo la quiero con todita el alma. A la negrita que yo la quiero con todita el alma. Tú que conoces caballo negro, el lugar donde ibas. Tú que conoces caballo negro, el lugar donde ibas. Llévame pronto por un sendero que no nos persiga. Llévame pronto por un sendero que no nos persiga. Llévame pronto por un sendero que no nos persiga. Llévame pronto por un sendero que no nos persiga. Mi caballo y mi guitarra, vestidos de amores. Llévame ahora donde mi negra para que no llore. Llévame ahora donde mi negra para que no llore. Si no encontrara a mi neguita por mi mala suerte Si no encontrara a mi neguita por mi mala suerte Caballo negro con mi guitarra llévame a la muerte Caballo negro con mi guitarra llévame a la muerte Vamos caballo negro ya llega la madrugada Que no importe la distancia me está esperando mi amada Vamos caballo negro ya llega la madrugada Que no importe la distancia me está esperando mi amada Me está esperando mi amada ¡Hé! 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 ¡Hé ¡Gracias!